Las otras vidas de Lali Espósito antes de Sky Rojo La actriz argentina comenzó su carrera protagonizando muchas telenovelas en su país de origen como son Esperanza mía o Cuando me sonreís. Si ya te has visto Sky Rojo de una sentada en Netflix y te has enamorado de Lali Espósito a la que no conocías, esta es tu noticia. Aunque la actriz es todo un fenómeno en Argentina y también, para que nos vamos a engañar, en todo el mundo, ha sido la serie creada por los de la Casa de Papel la que ha puesto la guinda al pastel de su fama. Sin embargo, Espósito, como ya hemos mencionado anteriormente, ya era todo un fenómeno por su prolífica carrera en varias telenovelas argentinas y su posterior carrera artística como cantante gracias a dichos trabajos. Su primera serie fue el de Rincón de Luz dando vida a Coco en 2003, seguida de Floricienta en 2004 interpretando a Roberta y seguida muy de cerca Chiquititas sin fin, un reboot de la original de 1995, en el que interpretaba a Agustina Ross. Pero fue con Cassie Ángeles, dando vida a Marianella, donde se hizo hueco en la música integrando la banda de pop adolescente Teen Angels, con el que realizó Tours por todo el mundo. Aunque seguía muy centrada en su su carrera como cantante, no ha dejado de trabajar en otras telenovelas argentinas. ¿Cuándo me sonreís, 2011, Dulce Amor, 2012, y Solamente Vos, 2013, son las series en las que participó Trascas y Ángeles, terminando así con Esperanza Mía dando vida a Julia Albarracín. Tras este trabajo, se centró principalmente en su carrera musical, participando entre medias en la miniserie Sandro de América, y en la miniserie Sandro de América. Hasta que Netflix se puso en contacto con ella para protagonizar Sky Rojo. En cuanto a cine, también ha trabajado en películas como La pelea de mi vida, Teen Angels, El adiós, a los 40, me casó con un Bouloudou, en el que hace un cameo, permitidos y acusada en 2018. También ha participado en teatro con obras como Las brujas de Salem o Casi Normales. En cuanto a premios, ha conseguido varios por su carrera entre los que se encuentran Kids Choice Awards Argentina, Premios Tato, Premios TKM, Nickelodeon's Kids Chocie Awards, MTV Malennial Awards, Premios Quiero, Premios Gardel, E. Awards y MTV Europe Music Awards, entre otros. Recuerda que si te has quedado con más ganas de Sky Rojo, Netflix ya tiene preparada una segunda temporada donde aún queda mucho por ver de Wendy, Coral, Verónica Sánchez, y Gina, y Annie Prado.